Para resumir, Eduardo, ¿cuál crees que sería la agenda si estuviéramos ahorita con Gonzalo Ruiz, el nuevo director, el presidente de Ociptel, y nos dijera, bueno, dígame cuáles son los tres puntos fundamentales que debería ser yo durante mi periodo? ¿Qué le contestarías? Bueno, hay algunas cosas que son un poquito radicales, digamos, pero en el funcionamiento mismo del organismo de Ociptel, digamos, hay ahí un tema de, como digo, creerle a la competencia. Es decir, que Ociptel evite, digamos, el uso de la sanción y el uso de la regulación para establecer de qué manera se comportan las empresas como los usuarios, digamos. Porque en la medida que tú generas competencia, eso va a ocurrir solo. Entonces, si el regulador no le crea eso, usted está en un problema fundamental, digamos. O sea, y eso es algo que de verdad ocurre. Entonces, porque alguien dice, oye, fíjate que en Lima se consumen diariamente 100.000 anticuchos corazón, de los cuales 25.000 provienen de Lima, de redes, o sea, es que se matan en Lima, y 75.000 vienen del extranjero. Eso llega todo a Lima, se procesa, quedan deliciosos, son sumamente baratos, están en todas partes, sin ningún problema, y no hay ningún ministerio que intervenga, ni ningún regulador que lo regule. Ocurre, de verdad. O sea, el primero sería que crea en la competencia. El segundo, porque estamos casi como sobre el ahora. Creer en la competencia, por lo tanto, no a los operadores, digamos, cuando tú empiezas con las sanciones, digamos, lo que te pasa es que si se sanciona a Telefónica, que vende 3.000 millones de dólares al año, se muere la risa cuando sanciona a Mericatel, que vende 50 millones de dólares al año, no deja el doble de la quiebra. Claro, claro, claro. Entonces, es una asimetría inversa, muy tonta, digamos, y que va en contra de la competencia. Además, las sanciones siempre las paga el usuario, porque las empresas tienen que ganar plata, ¿no? Por lo tanto, cualquier chupada que te hace el regulador de tus utilidades, tienes que trasladarla a precio, digamos. ¿Y la tercera? ¿Tienes alguna tercera adicional? La primera valida cortó, ¿no es cierto? No, digo, son cosas más radicales que, por ejemplo, lo que les mencionaba, digamos, de la banda ancha, en que hay una red de cobre, digamos, que está en manos de Telefónica y una red de cable coaxial. Para Telefónica, si tú lograras separar esas dos redes, sería un golpe significativo. Favorable para la competencia. Es decir, hoy, en Chile, digamos, el gran golpe a la competencia, digamos, fue precisamente BTR. Ese puede ser el titular. El gran golpe para generar competencia, tenemos el tema del cable. Sí, la agenda. No, sin duda. Bueno.